aceptado hoy, un día tan especial, esta invitación para compartir tu historia. Para mí es un honor, es un placer. Me una tus felicitaciones a todos los padres que nos están viendo, a los padres de mi familia, a los padres de tu familia y a los que nos están viendo desde arriba también. Amén, amén. Así es. Fue lo que dije hace momentos donde, bueno, pues obviamente la historia es que contar, creo que lo entendemos perfectamente donde el legado de nuestros padres, aunque no estén físicamente con nosotros, siempre lo tendremos en nuestra esencia, en quienes somos, porque nos dejan huella. Y por eso es tan importante pues recordarlos y recordar su historia y recordar lo que hicieron por nosotros para que nosotros estemos donde estemos hoy en día. Absolutamente. Aquí tiene saludos desde Alemania, me imagino que es alguien que te conoce, Schnunkel. Gracias. Claro. Gracias por conectarte. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy, muy emocionados. Y bueno, como queremos llevar esto a una hora, ya lo hablamos porque sé que tenemos compromisos y más bien agradecidos a los que se están conectando el día de hoy a escucharte, Daniel. Quería empezar con una anécdota que me pareció fascinante. Creo que Adriana Meneses también se conectó hoy. Y me parece pues una historia increíble porque los que me conocen saben que yo hago la programación de historias que contar con tiempo. Y pues muchas veces no sé las historias que conectan a uno con otro. Y esto de los seis grados de separación, creo que con las redes y con la tecnología hay estudios que dicen que se ha disminuido no a seis sino a dos. Muchas veces pues ya estamos más conectados. Y me pareció increíble porque tuvimos Adriana Meneses, una historia que invito a los que no pudieron escucharla, entrar y escuchar esta maravillosa mujer que sé que dejará un legado importante en Estados Unidos, donde ahorita se encuentra y dejará el nombre de Venezuela muy en alto, una historia que los conecta a ustedes dos de una manera muy linda. Y precisamente fue cuando Sofía lamentablemente fallece en Venezuela y su viaje a Venezuela fue precisamente para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Simón Bolívar. Y cuando me entero que el que está involucrado pues en esa nominación y quien escribe el discurso para hacerle entrega al doctorado a Sofía eres nada más y nada menos que tú. Y pues me pareció algo fascinante, Daniel. Sí, esa es una historia. Primero te lo quiero agradecer mucho, Tamara, de que tú hayas decidido arrancar por ahí. Porque la verdad que esa es una de las historias más complejas que yo he tenido a lo largo de toda mi vida, ¿no? Fue una historia que quizás en tiempo fue muy breve, pero en intensidad fue de las más profundas de toda mi vida. Ciertamente yo hice una solicitud al rector, que es el presidente del consejo directivo de la universidad, para otorgarle el doctorado honoris causa a Sofía Inbel, la Universidad Simón Bolívar, que como tú lo sabes y quizás todos, es mi casa, mi vida, ¿cómo te puedo explicar? Es mucho para mí. Tiene una tradición importante en el otorgamiento muy cuidadoso, muy selectivo de doctorado honoris causa y ciertamente Sofía Faltado. O sea, no hay ninguna duda, ¿no? Conozco, creo, bastante bien la obra de Sofía. No solo como la persona que dividió en dos la historia museográfica o museológica venezolana, sino como periodista. Realmente ella hizo un conjunto de métodos y de innovaciones en el ámbito periodístico que poco a poco con el tiempo, o sea, yo entiendo que ha habido mucho interés en su vida, en su vida personal, en su vida privada. La verdad que ese aspecto a mí, bueno, académicamente hablando, bueno, es importante, pero no es lo que me motivó en lo absoluto, sino me motivó lo que yo entiendo como sus contribuciones académicas y que yo creo que en el tiempo se van a ver. Entonces, bueno, se hizo la solicitud y fue una de las poquísimas solicitudes que fueron aprobadas de manera inmediata y de forma unánime por el Consejo Directivo. Inmediatamente, bueno, inició el contacto con Sofía, un contacto directo, ella estaba en Miami, y bueno, cuento largo, corto, es que decide aceptar el doctorado honoris causa. Este, se fija la fecha a su conveniencia y a la conveniencia de la agenda del rector, y esa fecha terminó siendo el día de mi cumpleaños del año 2017. Este, bueno, la Universidad se engalana, fue una cosa, bueno, excepcional la respuesta de la institución, de los profesores, de los alumnos, de los empleados. Este, nos preparamos mucho para ese evento, con mucho detalle, con mucho cuidado. Incluso se embelleció toda la universidad para recibir a Sofía. Pero bueno, como todos lo sabemos, ella fallece un día antes. Lo curioso de todo esto es que sus últimas dos semanas de vida, yo estuve muy cercano a ella, yo no la había conocido antes. Y la conocí esas dos semanas, y esas dos semanas fueron muy intensas para mí. Y recuerdo que en sus últimos días de vida, quizás de las anécdotas que yo más valoro, lo más recuerdo, es que yo le pregunté que si ella sabía rezar. Y ella me dijo que ella ya no se acordaba. Entonces yo le pregunté que si ella quería que yo rezara con ella, y le enseñara el Shema Israel. ¡Wow! Y ella me dijo, sí, por favor, quiero rezar contigo el Shema Israel. Y eso lo hicimos muchas veces, muchas veces, en esos días. Y bueno, yo mientras viva eso jamás lo voy a olvidar. ¡Wow! Daniel, gracias por compartir esta historia que no conocíamos, y de verdad hasta se me hizo la piel chinita, pues conociendo quién fue Sofía, y su vida prácticamente de agnóstica, y en ese momento, pues, que hayas llegado tú, ¿no? Porque la vida nos presenta, no casualidades, sino causalidades. Y cada uno, en un momento dado, tiene una misión y un deber de estar con alguien por algún motivo. Yo siempre me pregunté que para qué yo llegué a su vida, ¿no? Porque ella estaba muy tranquila en Miami, y realmente fue por el doctorado, que ella... Oye, perdona, pero me cuesta hablar mucho de esto. Me cuesta mucho. ¡Wow! Este... Que bueno, que por qué llegué yo a su vida a molestarla, y a hacer, en el fondo, que ella muriera aquí en Caracas. Este... ¡Wow! Y la verdad que yo nunca... Creo que nunca voy a tener una respuesta de eso, pero para yo tratar de tranquilizarme al respecto, siempre recuerdo cuando yo le agarraba las manos y rezábamos Shema Israel. O cuando ella me llamaba por teléfono muy tarde en la noche, este... O le pedía a su asistente, a su enfermera que me llamara, porque ella necesitaba rezar ese Shema Israel antes de dormir. Entonces, bueno, quiero creer que eso tuvo algo que ver, pero no te puedo negar. Eso fue, a la vez, de las más grandes alegrías de mi vida, y de las más grandes tristezas también. Gracias por compartir este momento, Daniel. Sabía que teníamos que tomar unos minutos, pues, de esta historia para compartir esta coincidencia, ¿no? Gracias. Esta causalidad. Y si Adriana me está escuchando, bueno, yo a ella, a Daniela, y a toda la familia, pues, les mando un saludo muy afectuoso. Siempre las tengo muy presentes en mi mente, en mi corazón. Yo creo que siempre va a quedar, de alguna manera, ese punto en la vida de todos nosotros donde nos unimos. Nos unimos por casualidad, causalidad, depende de cómo lo quieras ver. Y que, bueno, tuvo la conclusión que tuvo. Yo quiero creer que Sofía tenía mucho miedo de morir. Y yo quiero creer que realmente todo lo que pasó hizo que ese tránsito a lo Lama va fue más fácil. Es lo que yo quiero creer. Amén. Y tenemos pendiente que, si Dios quiere, se va a lograr de buscar ese diploma y esa medalla que aún están en el recinto de la Universidad Simón Bolívar. Sí, bueno. Así que los pondré en contacto para que eso suceda. Cuando ellos me autoricen, yo con mucho gusto la busco. La universidad está básicamente cerrada. Pero en una circunstancia así, yo con mucho gusto, si ellos me autorizan, bueno, pido que abran ese edificio donde está. Y, por supuesto, con el mayor cariño, cuidado y respeto, les entregaré el diploma y la medalla que bien le pertenece a la familia. Y si me permites, tienes el link, porque me lo mandaste a mí y podré compartirlo con la audiencia para que puedan leer, no solamente el discurso, sino la nominación que tú haces al rector, porque de verdad que son unas líneas brillantes. Ahora, para entender de dónde viene Daniel y de dónde salen todas estas bonitas palabras que tú tienes para expresarte de alguien tan maravilloso como Sofía y como sé que lo haces con muchísima gente que te rodea y tu profesionalismo. O sea, yo soy una ardiente admiradora tuya desde que te conocí, de la mano de nuestra querida Shirley, quien es tu sobrina y a quien ya tuvimos en Historias que Contar y quien le tengo un cariño muy especial, porque es una persona también brillante y con un conocimiento bárbaro y además pues con una voz, ¿no? Una voz de ética y de respeto y de nuestra Venezuela al mundo. Pero pues su tío, porque eres el tío, ya contaríamos la historia, tiene también una historia maravillosa que contar que me encanta, que hayas aceptado. Así que empecemos por tus padres, porque sé que eres el hermano menor de Gabriel y de Roberto. Gabriel es el padre de Shirley, que te lleva 15 años y Roberto te lleva 22. Y eres aquel hijo que llega sin esperar. Pero antes de eso, contemos pues de dónde vienen, porque también tienes una historia fascinante de investigación, de esta historia familiar, que es increíble, porque tiene varias anécdotas y coincidencias que será divino pues desarrollar para luego entender por qué tú haces lo que haces hoy en día, ¿no? Ese legado cultural que traes de tu madre y pues ese amor al trabajo que traje tu padre. Bueno, mira, lo primero que quiero, con tu permiso, ¿no? Es, si tú me lo permites, arrancar solo 30 segundos por algo previo a eso, que es por una frase que tú dijiste, que son las cosas no esperadas. Y realmente yo te quiero agradecer públicamente la invitación y yo te la acepto. Primero porque me siento muy honrado de que tú seas la abanderada de las personas que tienen historias que contar, que son muchísimas, ¿no? Pero en mi caso en particular, yo lo que agradezco y siempre lo voy a agradecer, es que tú hayas llegado a mi vida a darme esperanzas en un momento donde yo no tenía muchas esperanzas. Así que yo creo que cuando la gente quiere contar una historia, también una parte de la historia es el agradecimiento y yo te estoy muy agradecido a ti. Gracias, para mí y es muy importante podértelo agradecer porque me parece que que la gente no siempre se toma el tiempo para dar las las gracias por cuando una mano toca el alma de otra y tu mano tocó mi alma en un momento muy difícil y siempre, siempre te lo voy a agradecer. Guau, guau. Y fue, lamentablemente me enteré por la situación que estabas pasando ahorita, porque en el momento pues no lo sabía, simplemente lo que estaba haciendo era lo que siempre hago, pues, cuando uno puede dar una mano a la gente que quiere ¿por qué no hacerlo? Y en ese momento, pues, yo tenía el canal o la posibilidad de que... Pero lo interesante de eso y antes de entrar en la historia es que tú lo hiciste por un compromiso tuyo con tu alma y y con tu ese porque tú me quieres preguntar a mí sobre la mía pero yo creo que uno tiene que saber primero con quién está hablando y es bueno que la audiencia sepa con quién estoy hablando. Guau. Gracias. El hecho es que tú hiciste eso porque bueno, en realidad tú no me conocías y tú consideraste oportuno ayudar a una persona que tú no conocías y yo mientras viva eso jamás lo voy a olvidar porque ayudar a una persona que uno quiere es fácil es más difícil querer ayudar a alguien que en realidad no conoces mucho. Eso es la esencia y esa es tu esencia y te la agradezco. Gracias, Daniel. Acepto tus palabras con humildad y agradecida. por favor me muero de ganas de conocer de dónde viene Daniel y sé que están tus hermanos conectados Bueno Pues eres un eras la voz en este momento de esta historia de de la familia ¿no? Una historia que nos remontamos a Hungría. Bueno, sí, fíjate tú este mi hermano Gabriel que que acaba de de describir muy bien la historia este mi mamá un día le preguntó a mi hermano Gabriel que quería si quería un perrito o quería un hermanito y le dijo lo lógico un perrito por supuesto pero en realidad ya mi mamá sin haberlo sabido estaba en un estado de gravidez importante y mis padres me tuvieron a mí muy muy tarde este de manera totalmente involuntaria sin buscarme yo simplemente quise venir por alguna razón que no sé si he descubierto o no este creo que parte de la razón es porque para mí fue un honor acompañarles a ellos en la última fase de su vida este y tener a los hermanos que tengo y tener a los sobrinos que tengo este hermanos cuñadas o sea realmente para mí este yo quiero mucho a mi familia este les doy gracias a Dios por ellos y sin duda alguna fue una bendición llegar tan tarde porque la verdad que tuvo unos padres maravillosos pero también tuvo unos hermanos este que más de una vez hicieron de papás sobre todo por lo por el consentimiento por la ayuda por el apoyo ya que yo llegué tanto más tarde y tienes una anécdota maravillosa que si quieres la puedes contar porque Roberto para ese entonces ya había comenzado a estudiar medicina si estaba en tercer año en medicina ciertamente mis padres estaban muy preocupados por un embarazo inesperado descubierto muy tardíamente entonces este bueno consideraban que quizás lo mejor era no darle curso a ese embarazo ¿no? a lo que quedaba del embarazo y mi hermano Roberto llevó a mis padres a donde su profesor de ginecobstetría estaba en segundo o en tercer año en medicina y este doctor el doctor Yaver famoso importante ginecobstetra venezolano para descanse acaba de fallecer hace poco este le dijo a mis padres miren si él surge con algún defecto yo lo voy a este adoptar pero ustedes son dos personas sanas a pesar de la edad relativamente avanzada que tienen este no se preocupen este pero cualquier cosa yo yo adopto al charro ¿no? y entonces bueno resulta que al final no terminé siendo Yaver sino Barnagy mis padres se quedaron conmigo este y y bueno la verdad que fue una anécdota muy particular de mi vida como como ha sido toda mi vida que es un poco extraña y muy divertida wow increíble increíble esa historia como como siquiera sé que no tenemos mucho tiempo pero igual no quiero dejar de contarlo porque es algo que tú también descubriste a través de los testimonios que revelaron tus padres en algún momento cuando se hizo la película de la lista de Schindler y se fue a Venezuela pues una comisión para grabar estos testimonios de la mano de Steven Spielberg y muy interesante el hecho de que ustedes nunca lo vieron sino hasta mucho tiempo después y este artículo que tú redactas explicando un poco pues esa historia bueno el crédito de ese artículo en realidad y de esa vivencia y siempre le voy a estar agradecido es a un periodista que se llama Néstor Garrido que es quien dirige una revista que me parece importantísima que se llama corrígeme tú que hablas mejor hebreo que yo Zahor que es recordar este él estaba haciendo y él ha escrito varios libros de sobrevivientes del holocausto ¿no? y entonces en algún momento este yo le digo que sería una buena idea que él comience a entrevistar a los ídolos sobrevivientes porque porque realmente ya muchos sobrevivientes han fallecido pero los ídolos sobrevivientes no están enjuveneciendo y yo se lo dejé como una idea básicamente por otra persona pero resulta que esa esa persona al final no sé si concedió o no la entrevista pero Néstor muy amigo mío este me dijo que realmente él quería entrevistarme me dijo no me puedes entrevistar porque lo que grabaron mis padres nos hicieron jurar que mientras ellos estuvieran vivos pues no lo íbamos a ver y eso se cumplió esa promesa se cumplió y de alguna manera creo que ninguno quería ver los testimonios que sumaron un total de nueve horas cuatro horas mi papá cuatro horas mi mamá y una hora toda la familia junta este y Néstor que es tan excelente psicólogo como periodista aunque su profesión es de periodista me dijo que bueno que él estaba dispuesto a ver esos testimonios conmigo y y yo acepté yo acepté lo hablé con mis hermanos y bueno dije que yo iba a ver los testimonios y yo creo que yo nunca he llorado tanto en mi vida y todo eso se lo caló el pobre Néstor este y él escribe el artículo este que fue que es un artículo bueno muy importante en nuestras vidas este luego mis otros dos hermanos vieron los testimoniales y bueno ahí se revelaron muchas cosas de las cuales mis padres no quisieron hablar sobre cómo sobrevivieron el holocausto y entiendo muy bien las razones que tuvieron los dos en pedirnos hacernos jurar que mientras ellos estuvieran vivos no viéramos los testimonios y bueno una parte muy muy pequeña de esto está en el artículo que escribió Néstor a raíz de la experiencia de ver conmigo el video es fascinante es fascinante además que rescatamos una historia de amor increíble tal cual Romeo y Julieta tal cual o sea a mí si hay una cosa que me ha marcado toda la vida es el tipo de amor que tuvieron mis padres que es un amor totalmente trascendente yo sé que a ti te impactó que los dos se iban a suicidar en el mismo día y fue la intervención divina definitivamente la que hizo que eso no pasara mi abuelo recibió un telegrama diciendo que mi papá estaba vivo y mi abuelito recorrió a las 2 de la mañana una distancia equivalente entre Plaza Venezuela y Petare a pie a las 2 de la mañana para decirle a mi mamá que estaba por suicidarse con un vaso de veneno de que mi papá había sobrevivido la guerra igual mi papá había ido a despedirse de sus padres y no los consiguió en el momento en la casa donde ellos estaban en ese momento también mi papá pensó que su mamá había muerto porque su papá estuvo con él todo el tiempo en los 3 campos que él estuvo incluyendo el último Mauthausen del cual él lo libera el 5 de mayo del 45 y gracias a Dios él se logra encontrar con una persona que le informa a mi papá que mi mamá estaba viva y que su mamá también había sobrevivido entonces él se entera de eso por supuesto los dos desisten luego eso no fue inmediato mi papá no fue el mismo día para la casa porque él estaba en muy malas condiciones pero fue a la mañana siguiente llega a las 5 de la mañana del día siguiente a buscar a mi mamá y esa misma tarde con 28 kilos mi papá y con 24 mi mamá se fueron a bailar al sitio donde se habían conocido que bueno estaba medio enrúcido pero mucha gente había ido para allá pues a celebrar el final de la guerra y a bailar y yo creo que ese tipo de amor es un amor bueno trascendente es humano es divino es todo es hermoso además está esta fotografía que también esa historia de la fotografía me parece increíble que Shirley ha compartido en varias oportunidades con su audiencia y es una foto el día de la liberación del campo donde aparece tu papá y tu abuelo o sea Marton y Tibor esa es una foto que tomé yo y que aparece en el artículo de Néstor Garrido en la revista fue una foto muy shocking donde yo la tomé a su vez de una exposición que se hizo en Budapest en el año 2013 si no recuerdo mal pero me puedo estar equivocando de año sobre la liberación de Mauthausen que fue un campo donde hubo muchos húngaros y bueno en el recorrido del vamos a llamarlo así de la exposición yo veo esa foto y reconozco a mi papá y a mi abuelo porque te digo ellos estuvieron juntos hasta el final y esa misma foto bueno para mí es muy conmovedora porque siempre me recuerda que la realidad excede con mucho la fantasía hay una escena en la película de Steven Spielberg que se parece a una cosa que le pasó a mi papá en el campo de concentración es la escena donde el alemán toma el tiempo mientras el judío está tratando de armar un mecanismo y entonces se da cuenta que el judío estaba haciéndolo más lento estaba ganando tiempo y el militar intenta matar al judío y no lo logra porque no le salen las balas bueno el día de la liberación de Mauthausen los alemanes mandaron hacer una fila a los judíos que quedaban porque los querían matar a todos y cuando llega mi papá se queda viendo el militar con mi papá del otro lado estaba mi abuelo y el tipo le puso la pistola aquí y decidió no matar a mi papá decidió no matar a mi papá de mi papá en adelante fueron los que salieron de esa parte del campo ese 5 de mayo es increíble aparte que me comentabas unos números que son impresionantes porque claro la guerra en Hungría o sea la salida de los judíos y la matanza de los judíos es ya tardío sin embargo el número creo que es me estabas comentando algo como el tercer ocupa el tercer lugar en número más de 800 mil judíos en un periodo muy corto de tiempo mira si la Hungría fue de alguna manera tuvieron un gobierno no sé cómo cómo denominarlo porque no quiero usar la palabra bueno pero tuvieron un gobierno que logró engañar a Hitler hasta el año hasta octubre de 1943 que fueron cuando sacaron a mi papá de la casa lo deportaron a un campo de trabajo y luego a mi mamá que le van a deportar al campo de concentración este y la guerra pues como sabes termina en mayo del 45 en esos este año y un poquitico Hungría logra entre comillas el logro horrendo de ser el tercer país más eficiente en número total de judíos asesinados en el holocausto hay cifras que hablan de 400 mil judíos como lo menciona Roberto Rabinovich querido amigo a quien le mando muchos saludos pero también hay otras cifras que hablan de 800 mil en total porque claro muchos de esos húngaros no murieron en Hungría murieron fuera de Hungría pero eran húngaros entonces eso fue cuando Hitler descubre el daño él cambia de gobierno en Hungría y se convirtió por supuesto en una aceitadísima máquina para matar judíos y bueno mis padres sus padres y las hermanas que cada uno tenía se salvaron milagrosamente milagrosamente o sea créeme que cuando se habla de milagros yo hablo de mi vida es que son milagros en definitiva son milagros porque aparte sobrevivieron todos o sea los abuelos los hijos y a raíz de eso es que tus padres deciden seguir en Hungría y hacer su vida en Hungría y nacen Roberto y Gabriel están viviendo allá por supuesto Roberto nace en 1947 en enero del 47 y mi hermano Gaby nace en septiembre del año 54 pero claro la bota del comunismo en Hungría no entró inmediatamente en el 45 al día siguiente que se terminó la guerra eso tomó un tiempo hasta que la bota terminó de aplastar por completo y ellos de alguna manera quizás en retrospectiva lo veo como que eran muy jóvenes eran muy jóvenes tenían 21 años 24 años pensaban que realmente del comunismo también se podía sobrevivir y no o sea del nazismo uno se podía salvar milagrosamente pero el comunismo hay que escapar o sea el comunismo hay que escapar y eso tardó años hasta que se concretó y curiosamente el día del bar mitzvah de mi papá de su liberación de Mauthausen que fue el día 5 de mayo de 1958 13 años exactos después de su liberación de Mauthausen llegan al puerto de la Guaira desde Genoa wow que historia y ya aquí en Venezuela por supuesto llegaron se enamoraron de Venezuela se enamoraron del clima y ellos querían morir y ser enterrados en Venezuela y eso fue así es muy interesante también que cuentes la anécdota porque a mí particularmente me llamó mucho la atención de cuál es ese punto de quiebre que los termina hacer decidir salir y es debido a desde que muy joven pues Roberto a quien siento que ya conozco porque lo conozco físicamente los hemos visto en algún par de oportunidades en Venezuela pero para mí ya son familia por supuesto como a los 5 años él ya sabía que quería ser médico y esta historia de que él no hubiese podido jamás estudiar medicina quedándose en Hungría cuando ya entra el comunismo de pleno entre comillas derecho a los países que están detrás del telón de hierro ellos tenían una teoría que era la de la alternancia de las generaciones eso quiere decir que los hijos de los intelectuales intelectuales bachilleros universitarios no podían estudiar ni bachillerato ni en la universidad sino que tenían que ser obreros y los hijos de los obreros si podían ser intelectuales entonces mis padres habían terminado el bachillerato los dos muy bueno por cierto en ambos casos este y bueno mi hermano tenía una vocación desde niño de ser médico y efectivamente los dos lo son maravillosos médicos además este y bueno eso aunado con que se comienza a deteriorar la calidad de vida este desde todo punto de vista en Hungría para la mayor parte de la gente por lo que significa vivir el comunismo mi mamá se le mete entre ceja y ceja que ella quería ir del país que ella no quería que sus hijos fueran obreros no que tengan nada malo pero mi hermano quería ser médico este y bueno cuando se suman todas las cosas mi mamá que todo en su vida lo lograba absolutamente todo pues lo logró ella logró conseguir un un pasaporte de emigrante que conservo en el final y salieron nueve personas en pleno comunismo hacia bueno fueron primero a Austria estuvieron cuatro semanas y de ahí vinieron a venir sí que también el tema de las visas es algo increíble porque pues no fue fácil no fue fácil llegar y salir y todo por darles un futuro a sus hijos ¿no? o sea es impresionante la historia hay muchísimas más cosas que quisiera yo rescatar de tu fabulosa historia pero si lo hago no tendré tiempo de llegar a la tuya entonces me pones en un aprieto yo creo que la historia es mucho más fascinante pero bueno adelante lo que quisiera es bueno si ya tenemos que ir a Venezuela pues entonces entender esa inclinación tuya de músico porque pues obviamente hay muchas aristas en tu vida tú creces pues obviamente con hermanos mayores me comentas en algún momento que en algún momento de tu vida dijiste bueno pues yo también seré médico bueno es que ellos querían que yo fuera médico y en la vida tú sabes lo que es para ti ni que te quites y lo que no es para ti ni que te pongas hoy en día pues tengo el honor de ser parte de la directiva del hospital de la clínica Caracas lo cual es sin duda de los mayores honores que tengo en mi vida y es una organización a la que le debo mucho pero en ese momento yo mi papá era un músico maravilloso y mi abuelo por parte de mamá fue un cantante de ópera y además fue el socio de Marconi el que inventó la radio el que hizo la radio de tal manera que bueno yo si tengo una vena musical que mis hermanos aprecian les gusta la música pero nunca estudiaron formalmente música o muy poco tiempo mi hermano mayor en mi caso si yo comencé a estudiar música por recomendación de la Mora Belén Lapsher del colegio y comencé a estudiar órganos a los 16 terminé a los 16 y yo me dediqué y viví de la música muchísimos años mientras yo iba estudiando las otras cosas que estudié pero yo si mi primera carrera de músico me considero músico jubilado retirado lamentablemente ojalá algún día lo pueda retomar pero sí, sin duda que para mí la música me dio muchos años de vida interna de vida espiritual pero también me dio muchos años de comer y siempre le estaré muy agradecido a la música tienes una historia bueno muchos saludos a Roberto gracias por la pregunta sí mis padres en realidad querían llegar a Estados Unidos para lo cual tenían que esperar en China seis semanas hasta que la hermana mi papá y otros familiares mandaran la visa que tardaba seis semanas en llegar una prima de mi mamá que había venido a Venezuela en 1945 porque hay que recordar que cuando termina la Segunda Guerra Mundial Venezuela era una especie de paraíso era una meca para el mundo era la representación de todas las posibilidades habidas y por haber más allá de de todas las cosas que ocurrieron en el ámbito político después del año 48 o sea está el trienio ADECO por supuesto luego viene la dictadura etcétera pero Venezuela como país era considerado bueno hay que recordar que hay una pequeña parte de la Segunda Guerra Mundial que se gana gracias al petróleo venezolano entonces Venezuela tenía muy buena fama entonces una prima de mi mamá vino a Venezuela en el año 45 y me mandó unas visas de emergencia por su caso algo pasaba X realmente bueno ellos agarraron guardaron las visas muchas gracias no mis padres no no sabían no sabían planteado el tema de Venezuela a pesar de esta prima porque este querían ir a Estados Unidos y mi mamá que como te dije antes lo lograba todo en la vida hubo una sola cosa que no logró alargar dos semanas más su estancia en Viena no hubo forma no hubo manera la gente que llegaba de Hungría a las cuatro semanas se tenía que ir de Viena y eso fue lo que pasó a mis padres los sacan de Austria los sacan de Viena y bueno tenían unas visas de Venezuela vamos a Venezuela y ahí esperaremos hasta que nos lleguen las visas americanas el problema es que la gente se enamora y la gente no solo se enamora de la gente la gente también se enamora de la energía de los sitios y bueno cuando mis padres llegaron y llegaron a la Guaira y vieron el Ávila y comenzaron a subir a Caracas y era una ciudad absolutamente extraordinaria o sea el mejor clima del mundo para personas que fueron muy torturadas tanto en la guerra como en la revolución húngara pues obviamente fue una decisión que se tomó sola y entonces ellos aunque intentaron fueron en algún momento mucho más adelante a Estados Unidos a probar suerte no les interesó no les gustó y se regresaron inmediatamente a Venezuela esa energía que atrapa y que nos atrapó a todos esa bondad esa bondad del venezolano ese recibimiento eso o sea yo entiendo que quizás muchos podemos tener muchos disgustos este por la situación que se está viviendo en Venezuela pero yo creo que la esencia el alma del venezolano sigue siendo la misma y de hecho yo apuesto a eso por eso sigo en la academia por eso sigo dando clases por eso me relaciono con mis estudiantes de todos los niveles por eso sigo trabajando aquí también en la clínica porque oye yo realmente creo en el venezolano quizás no creo en los políticos venezolanos que no creo en lo absoluto pero en la gente en la capacidad del país de salir más adelante en un mejor momento siento absoluta certeza y eso fue lo que vieron mis padres y siempre le estuvieron muy agradecidos a Venezuela nunca hicieron dinero nunca hicieron fortuna la verdad pero dentro de lo que cabe yo pienso que ellos fueron muy muy felices en Venezuela y les dieron la mejor educación posible sin duda yo creo que la la educación que recibimos los tres mis dos hermanos mayores que lograron estudiar medicina o sea aquí la gente quizás no se puede imaginar que la medicina venezolana estaba y todavía está entre las mejores medicinas del mundo los médicos venezolanos son totalmente extraordinarios claro que hay excepciones como en todas partes del mundo pero poder estudiar medicina en una universidad pública personas sin recursos inmigrantes en condiciones de pobreza importante bueno eso es increíble o sea medicina una de las carreras más caras del mundo y ellos además pudieron este dar mucho de su servicio profesional digamos devolviendo ese servicio en hospitales públicos donde eran los hospitales públicos venezolanos donde se hacía la mejor medicina los trasplantes las semillas más complejas se hacían hospitales públicos y ahí estuvieron mis hermanos y en mi caso que bueno yo vine mucho más tarde oye también el lujo de estudiar pregrado maestría doctorado en la situación económica en la que estaba mi familia bueno realmente terminó siendo milagroso así que yo siempre le voy a estar muy agradecido a mi educación en Venezuela y además la música porque volviendo a la pregunta que te dejé en el aire a los 5 años donde pues obviamente ya creo que tocabas el piano y decides por el órgano y te hacen esa pregunta que quieras que te regalen sí, sí, sí mi mamá yo no lo recuerdo y con sacrificio porque obviamente no era fácil salir aquí sí mis padres mi mamá me preguntó que quería si un piano o un órgano y yo inmediatamente dije un órgano y me compraron un órgano llamado BK2 y bueno mira yo estudié una buena parte de todos mis estudios musicales con ese instrumento este que fue maravilloso qué bonito y aparte tu parte de tu carrera cuando empiezas en la Universidad Simón Bolívar ingeniero eléctrico porque te llamaba muchísimo la atención la suspendes para seguir con tus estudios de músico sí yo luego o sea para mí era muy importante ya había terminado los estudios de órgano y quería ser director sinfonico coral y de ópera y yo estudié dirección de orquesta en lo que en aquel momento hace más de 30 años era el Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y fundamos un pequeño grupo de estudiantes la cátedra de dirección de orquesta y en el caso que ya tenía un instrumento principal ese fue mi instrumento principal y efectivamente yo dirigí orquesta a corto tiempo luego estudié dirección coral fundé el coro de Elieza que es uno de mis más grandes orgullos en la vida lo dirigí muchos años o sea realmente a mí la música me ha llenado de satisfacciones desde todo punto de vista y creo que toda la magia de lo que se vivió en Venezuela con el sistema tanto de orquestas como de coro hace que Venezuela haya sido es y seguirá siendo una referencia mundial de lo que es gerencia en música es así lo hablamos y pues obviamente como tú lo dices y aparte el poder sacar a tantos niños de unas que viven en extrema pobreza y darles esa disciplina y darles un instrumento y pues que tengan una oportunidad de vida porque es una oportunidad de vida el sistema nosotros tenemos músicos de fama mundial en esconvenos solanos que fueron integrantes del y que cuando entraron al sistema vivían en una pobreza extrema yo conozco varios cuyos nombres me reservo pero tienen fama mundial yo mismo recuerdo cuando hacíamos los ensayos en el núcleo de la rinconada que fue un núcleo con el que yo trabajé bastante tuvimos que poner un alfombro en el salón de ensayos pero los niñitos a veces tenían o de alzo o con alpargatas rotas entonces este había un aire acondicionado entonces bueno para que no tuvieran los piecitos en cemento frío se puso una especie de alfombra para proteger a los niños estos niños construyeron el sistema o sea realmente la obra es extraordinaria eso no se puede quitar y por eso es que yo también estoy muy honrado de que hay varios músicos pero hay dos que la universidad Simón Bolívar les dio el doctorado honor y causa uno de ellos José Antonio Abreu y el otro es Emil Fridman que un poco es la contracara pero en la parte educativa y escolar o sea lo que hizo el colegio Pridman también es de fama mundial no tanto como el sistema no tanto como José Antonio Abreu pero los dos tienen méritos totalmente excepcionales y la historia la historia de él como persona pues también fue maravilloso es divino divino poder conversar contigo y rescatar todas estas historias y anécdotas sin embargo volvamos a tu historia porque me llama mucho la atención como tú decides finalmente regresar y terminar tus estudios y no seguir con el mundo de la música porque se lo debías a tus padres bueno lo que pasa es que yo vengo de una familia que realmente era muy muy rica en valores en amores todo lo que tú quieras pero muy pobre en recursos y yo me di cuenta que para mí la música tenía que ser lo que efectivamente fue una ayuda económica pero no podía ser mi único ingreso porque en aquel momento además era una situación bueno muy competida excelente músico de talentos extraordinarios y yo no me podía dar el riesgo de saber si yo estaba o no dentro de esos grandes talentos me gustaba mucho la Simón Bolívar de la Ingeniería Eléctrica y bueno yo regreso a culminar mis estudios en Ingeniería Eléctrica pero yo siempre mantuve el vínculo con el órgano fui maestro de capilla en varias iglesias también toqué en muchas bodas de iglesias y en la sinagoga en la Unión Israelita en la Asociación Israelita y eso fue maravilloso para mí porque la verdad que fue lo que me permitió ser independiente económicamente desde que yo era muy joven y después de este de tu ingeniería pues haces tu doctorado en Ciencias Políticas no, primero hago el máster yo hago el máster el máster en Elieza sí, Elieza a mí me llena también es mi segunda casa de estudios la quiero bueno entrañablemente todas mis experiencias en Elieza fueron maravillosas el único grupo de chat con el que yo mantengo contacto permanente compañeros egresados del máster de Elieza en el año 1995 este fue una fue increíble mi experiencia en la maestría yo hice ahí dos líneas hice la parte financiera y la parte estratégica y justamente por el hecho de haberme formado en estrategia y estrategia de negocio ya yo era profesor de finanzas en la Simón Bolívar como a tiempo convencional y un colega a quien bueno que es algo entre hermano y papá también me dice que están abriendo el doctorado en Ciencias Políticas yo le dije que a mí eso no me interesaba ni me gustaba ni me importaba y él me dice precisamente por eso es que tú deberías estudiar Ciencias Políticas bueno y me convenció la verdad y comencé los estudios del doctorado en Ciencias Políticas y le encontré un filón que sigue siendo hasta hoy línea de investigación porque es una línea que es muy cuantitativa que es la cultura política tiene una parte conceptual como no teórica que es muy importante pero también puedo expresar mi amor por las matemáticas a través de la línea de investigación que tengo y es una línea de investigación también que me permite combinarme con el área económica con el que yo trabajo pues muy estrechamente o sea yo trabajo política y economía entonces bueno el doctorado terminó siendo una muy buena experiencia para alguien que quería hacer consultoría de negocio y que tenía ese elemento agregado pero bueno yo me enamoré del tema bueno me dediqué a la vida académica de ahí en adelante en el 2004 tienes una foto maravillosa donde todavía recibes el diploma con tu madre viva ay sí sí hermosa esa fotografía sí esa fue yo me gradué del doctorado el 30 de enero del año 2004 y mi mamá muere el 4 de abril del 2004 4 del 4 del 4 y tú me decías que le quiero dedicar el programa a mi papá se lo dedico a mi papá por el día del padre pero se lo dedico a mi mamá porque en dos días es su cumpleaños pero también te lo dedico a ti porque de ayer fue tu cumpleaños ay gracias es un programa que a la vez es una celebración bueno y esa fue la última vez que mi mamá salió de de la casa este se puso un vestido se arregló se peinó fue la última vez y esa foto es la última foto arreglada de mi mamá una belleza recordarla sí además después de tanto sacrificio que hizo por todos desde tan chica tenemos también la historia de las cremas que no quiero dejar de mencionarla y además de las cremas quiero me voy a tomar diez minutos porque empezamos tarde así que todavía tenemos diez minutos holgados para seguir conversando porque contigo es imposible no extenderse gracias eres una persona de verdad mis respetos por todo el conocimiento y gracias por compartirlo con la humilde audiencia que hoy te sigue honor pero quisiera quisiera entender un poco o conocer esa historia de las cremas porque ayer me mencionaste una conexión extraordinaria con Stilaude sí mira la historia es muy hermosa en realidad la mamá de mi papá en paz descanse en Hungría fue cosmetólogo y fue una cosmetólogo muy importante muy famosa y le enseñó tú sabes los números clausus y luego los números nulos de tal manera de que ni mi papá ni mi tía ni mi mamá ni nadie después primero era un judío de diez mil personas y luego era cero judíos que podían entrar a la universidad de tal manera que lo que podían era estudiar oficio entonces mi abuelita le enseñó a a mi tía que se llamaba Ivi y a mi papá que se llamaba Tibor le enseñó cosmetología y los dos fueron cosmetólogos mi tía este fue una cosmetólogo muy 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 importante este que se dedicó con mi abuelita a hacer cremas de manera artesanal y mi tía desde Hungría mi abuelita mejor dicho abuelita serena desde Hungría tenía una gran amiga que tenía una hija que era mayor que sus hijos esa esa amiga se llamaba Esther y esa señora Esther también estudió cosmetología pero era una mujer que se va más temprano a Estados Unidos luego se encuentran con mi tía y se hicieron amigas hasta el final de la vida de ambas esa Esther es Estila Estilauder tuvo que no ese es el apellido de Casado tuvo con su marido en paz descanse una visión de negocio de de producción industrial de los productos aunque Steve al igual que mi tía al principio iban puerta por puerta vendiendo los productos que ellas hacían artesanalmente porque Steve Lauder también comenzó artesanalmente igual que mi tía y eran no eran competencia porque eran muy amigas eran eran complementos como como lo puede decir era otra filosofía dos judías muy religiosas este que se hicieron mucho toda la vida y mi tía con mi abuelita tomaron más bien el sector artesanal de las cremas pero las cremas eran uno solo de los productos ellas hicieron muchos productos por ejemplo el que yo tenga la cara más o menos decente es gracias a los productos de mi abuelita y de mi tía yo tenía mucho acné ellas hacían un producto del cual yo no tengo la receta lamentablemente esta receta sí parece que se perdió que era un producto antiacnéico y ellas tenían un enorme conocimiento de la química y este la crema a la cual se refirió Shirley es una crema yo tengo una de las cremas aquí porque siempre ha sido un sueño dorado rescatar el tema de la de la crema y hacer las recetas pero esta vez también no artesanalmente porque hacer esa crema artesanalmente es bien complicado yo no sé si Venezuela es el sitio para arrancar ese negocio ahorita pero quizás otro país sí porque es que son ingredientes que bueno como todo producto de belleza tiene unos estándares y de seguridad química y los productos y la estabilidad y tiene que ser en temperatura exacta y todo eso nosotros lo teníamos en la casa de la paz teníamos las joyas teníamos los telómetros los pedidores de presión y hacíamos la receta de las cremas exactamente igual como la hacía mi abuelita en Hungría y luego como lo hicieron en Nueva York y esa marca se popularizó pero lamentablemente mi tía que fallece en el topo de la gente tenía dos hijos varones este que no no tuvieron o no tienen interés en la parte psicológica y Shirley si tiene interés en esa parte y bueno si ella me deja yo la quiero acompañar porque a mí el tema me parece fascinante no me encantaría además que volvemos a hablar de los dos grados de separación y quiero mencionar que domingos pasados pues tuve el privilegio y el honor igualmente de tener a Stevie Bander y él tiene relación por su trabajo con los hijos de Steve con Robert Ronald y Ronald entonces pues ahí los pongo en contacto ahí los pongo en contacto sería increíble con esa historia pues poder rescatar que tanto interés hay ¿no? rescatar esta receta y hacerla y como tú dices yo absolutamente a mí me encantaría mandarle un saludo a los hijos de Steve porque realmente ella en vida te portó siempre muy bien con familia con mi tía fueron amigas nunca jamás importó la diferencia económica porque obviamente era una de las grandes millonarios de los Estados Unidos y mi tía estaba muy lejos de eso era una mujer acomodada pero no era una mujer dinera jamás hubo diferencia en el trato a medida que pasaba el tiempo y era una mujer absolutamente maravillosa culta fina de buen sentido del humor exactamente igual que mi tía así que eran con pinches que belleza que belleza Daniel ¿qué pasa en el 2010? ¿cómo cambia ligeramente tu vida en ese momento y qué aprendizaje llevas? bueno este el 2010 no pasó mayor cosa solo un linfoma de Hodgkin este bueno que gracias a Dios se agarró a tiempo fue mi primer cáncer yo he tenido dos este y sí hubo un cambio muy importante en mi vida porque hasta ese momento yo me dedicaba a llegar a las seis y media de la mañana a la universidad salía a las nueve de la noche de la universidad estaba absolutamente obsesionado con el tema del trabajo y puse mucho de lado muchas cosas de lo que significa la vida disfrutar la vida entonces bueno los procesos de la operación los postoperatorios yo tuve una larga quimioterapia bueno uno entiende que en realidad la vida no es infinita sino que la vida tiene y se pone delante una pared que el 99% del tiempo es invisible y la pared se va corriendo pero puede llegar un momento donde simplemente la pared se materializa y ahí se acaba todo entonces el concepto de la finitud de la vida a mí me cambió totalmente o sea totalmente yo creo que lo primero es la vida lo primero es la felicidad y yo creo que el amar el ser amado y el disfrutar de la vida son con mucho lo primero antes que el trabajo que yo creo que hay que trabajar hay que producir a mí me encanta trabajar de hecho tengo dos trabajos pero la vida es primero sin duda alguna la vida es primero qué enseñanza qué enseñanza de vida nos dejas a todos y hablando de la universidad pues obviamente has tenido oportunidad de ofrecer además de estos doctorados que has nominado pues muchos premios y me llamó mucho la atención porque entre uno de esos premios pues hay un gran amigo en común a quien fue profesor también mío cuando hice mi curso mi diplomado de sommelier que es nuestro querido Leo y al lado de Leo hay dos personas también brillantes que me permito que menciones y que te han acompañado y a quien tú has pues honrado con con tanto conocimiento bueno fue muy muy conmovedor tú sabes que el ser tiene sus encantos ¿no? y yo adoro envejecer porque más de una vez he tenido miedo de no poder envejecer y también envejecer en la universidad es maravilloso porque las cosas que eran tan difíciles ascender en el escalafón los trabajos de ascenso hacer bien tus trabajos tu ausencia tu extensión ya a medida que uno pasa todo eso que yo lo pasé hace años yo soy titular hace un bojote de año yo estoy por jubilarme comienzan a pasar cosas muy bellas en tu vida como son por ejemplo que te nombran para ser jurado de premios en el caso de nosotros tenemos un premio que es muy importante que es el Ernesto Maíz Vallilla que es un premio que nosotros le damos a los egresados a los egresados que simbolizan a la universidad Simón Bolívar en sus criterios en sus valores en su excelencia en su wow en lo que le aportan al mundo a la vida y yo tuve el honor de ser el presidente del jurado en ese año que que fue el año 2019 si no me recuerdo mal corrígeme tú este y fue algo absolutamente maravilloso en aquella oportunidad tuvimos dos ganadores tuvimos un empate yo fui el presidente del jurado una de las la la principal jurado externa era Valentina Quintero yo no la conocía la conocí en esa oportunidad fue una oportunidad totalmente curiosa compartir con ella es una mujer mucho más seria de lo que la gente se imagina es una mujer bueno metódica sistemática piensa las cosas piensa lo que dice o sea este es muy divertida pero cuando tiene que trabajar trabajo muy en serio y en esa oportunidad le dimos el premio a Leo y a Fernando Mijares Wilhelm y realmente yo estoy absolutamente orgulloso de ellos dos en el caso de tu amigo Leo que me voy a dedicar a hablar un poco más de él este se lo digo porque la producción académica que él ha con el tema del vino es de clase mundial quizás él es un tipo bastante sencillo bastante humilde él quizás no está buscando fama o reconocimiento mundial pero si su obra escrita y su trayectoria se pudiera difundir y traducir a otros idiomas él sería un sommelier de fama mundial por sus aportes por sus métodos por la forma como ha hecho su trabajo y realmente es un tipo excepcional o sea desde todo punto de vista a mí me impresionó mucho el día de la premiación fue elegantísimo elegantísimo para recibir su premio lo cual se notaba el enorme respeto del ciente hacia la universidad y hacia que él haya sido elegido un símbolo de la universidad y en el caso de Fernando Fernando es uno de los científicos venezolanos más importantes del mundo este es una persona que donde va deja el nombre de Venezuela y el nombre de la universidad altísimamente bien parado este yo sueño con que a él lo nominen a un premio nobel de algo porque el tipo es un genio totalmente entonces ahí se da la mano con Leo donde ponen los dos la inteligencia y el servicio de la humanidad este uno desde el punto de vista de lo que son los placeres y el otro de lo que son las investigaciones científicas para mí fue un empate maravilloso y yo yo los felicito otra vez a los dos no sé si me estarán viendo pero como estoy muy orgulloso de ellos y la universidad sigue estando muy orgullosa de los dos y tiene gente que te rodea también increíble admiras a muchísimos y eso habla muy bien de ti porque significa que siempre dicen lo que tú ves en los demás es precisamente lo que tienes obviamente tú no te das cuenta pero Daniel es que es divino hablar contigo voy a hacer publicidad a tu programa que tienes con Shirley donde tocan estos distintos temas pues muy ricos creo que tienes bueno alguien a quien admiramos mutuamente que es Hannah Arendt conversamos sobre ella y tu afán de seguir en su pensamiento crítico donde me dices muy humildemente que eres un principiante me parece fascinante porque precisamente ese rescate de la ética ese rescate de de los principios y de los valores porque por eso precisamente es este programa historias que contar el devolver dos más humanos y más sensibles hacia las situaciones por las que pasan día a día las personas me parece brillante y de repente podemos terminar con ese concepto para cerrar para honrar el tiempo de las personas que nos están acompañando hoy y entendiendo que es el día del padre pero mencionar también a Thais Peñalver que sé que es también una persona a quien tú quieres y admiras muchísimo y podemos cerrar con esto no quiero irme eso sí quiero dejarlo claro no quiero terminar el programa contigo pero sé que tenemos que hacerlo pero si fuera por mí me extiendo pues dos tres horas más muchísimas gracias de verdad por eso mira en aras de ser breve en respeto a los papás a las esposas y a los hijos de esos papás que quieren sacar los huevos de ese bien mira yo he tenido el honor para mí el tema de los medios es bien particular porque para mí en realidad es parte de mi función de extensión como un profesor de planta yo no busco ni fama ni fortuna porque no me dan ni fama ni me dan fortuna pero sí busco hacer extensión universitaria por cierto que te quiero revelar que tú eres la primera persona en mi vida y es casi 20 años dando entrevistas a la que yo le concedo una entrevista así que gracias de nuevo agradecida yo tengo muchos años teniendo secciones en algunos programas el primer fue José Domingo Blanco a quien le tengo un gran recuerdo muy grato pero sin duda alguna históricamente hablando ya voy a hablar de Chile pero antes de hablar de Chile y quiero hablar de Peñalver Peñalver parece una de las mentes más brillantes de Venezuela no solo de Venezuela pero de Venezuela es un ser humano totalmente extraordinario como ser humano como abogado pero también como comunicadora y yo tengo el privilegio de conocerla muchos años pero en algún momento ella convirtió este el hecho de haberme hecho una entrevista en querer hacer una entrevista semanal ella tenía un programa en RCR que pero ella no está yo tampoco que se llama buen provecho y nosotros los miércoles se llamaba miércoles de libertad sin adjetivos ese era el nombre de mi sección este y ese es un nombre que por supuesto yo se lo dediqué a Janare y con eso voy a comenzar a responder con Taís estuvimos muchos años juntos hoy en día Taís no solo es una de las personas intelectuales que yo más admiro en Venezuela sino que más quiero también este ella ha demostrado que a veces la conquistad crea vínculos de alma que muchas veces con la sangre puede o no estar ok pero Taís es para mí una de las personas más cercanas a mi alma a mi corazón a mi mente a todo este pasa el tiempo y aquí tengo que hacer un inciso yo tengo cinco sobrinos a mis cinco sobrinos los amo y los adoro los tres de mi hermano Roberto su esposo estrella David Cecilia y Mercedes y los dos de mi hermano Gabriel y su esposa Frida que son Shirley y Dina yo a todos mis sobrinos los amo por igual y con la profunda intensidad que da el amor de que cuando Dios no da hijos da sobrinos diablo así que es un amor candente y pero con el caso de Shirley siempre hubo una situación excepcional porque ella pasó desde su nacimiento hasta ya entrar a la universidad una enorme cantidad de tiempo en casa de mis padres y yo todavía vivía con mis padres por supuesto porque Shirley y yo tenemos 13 años y siempre fue para todos los efectos mi familia menor y yo siempre estuve muy orgulloso de estar dentro de su vida de distintas maneras no solo como tío a veces como hermano y a veces como amigo pero con el paso de los años he tenido el privilegio de ser también su colega porque ella se convirtió en una intelectual y entonces este yo siempre había tenido ese secreto deseo secreto de hacer una sesión con ella porque yo cuando hablo con ella siempre hablo con las personas que más amo en la faz de la tierra entonces no es lo mismo dar clase este digamos a un público general que cuando tú tienes la oportunidad de compartir un concepto académico con alguien a quien tú amas tanto y de paso tú rodeas en ese sentimiento a la audiencia surgió entonces la posibilidad de hacer esta sección que se llama filosofía para llevar porque la idea no era hacer la cosa pesada académica los autores la cita porque la verdad que la gente que está yendo para el trabajo de eso no le va a quedar estamos tratando de hacer cosas que sean mucho más cercanas digeribles y te doy la primicia y te lo voy a dedicar que el próximo miércoles el programa se llama ¿Qué es ética? wow este es nuestro programa el miércoles donde por supuesto también hablaremos de la banalidad del mal hablaremos de Hanaren hablaremos de qué es el concepto de ética pero sin duda alguna que yendo hacia el cierre yo creo que lo que tú y yo admiramos en común en Hanaren es que nos enseñó un concepto muy particular de qué significa la ética donde la ética trasciende de decir lo que los quieren para decir la verdad siempre uno de sus libros principales que fue Eichmann en Jerusalén es un libro que tiene elementos sumamente controversiales pero es son dichos desde su ética de su noción de verdad yo creo que aunque el concepto de ética es el comportamiento esperado Hanaren lo que no quiere tratar de decir es que el comportamiento esperado es la verdad y esa es la gran diferencia de lo que es la ética occidental de lo que es la ética en otros lugares del mundo donde hay más hacia otro tipo de conceptos de ética que no tienen necesariamente que ver con la verdad sino con la conveniencia y eso vamos a hablarlo este miércoles así que espero tener el honor de tu sintonía fascinante la hora Daniel la hora es a las siete y media de la mañana hora de Caracas ahí estaremos invitación pública y bueno fascinante tema además de de todo todo este tema del pensamiento crítico donde también creo que parte del no sé si llamarlo pérdida de la ética discúlpame si estoy utilizando alguna frase que no debe ser utilizada pero siento que hoy en día pues el hecho del motor y de la cotidianidad con la que vivimos nos hace pensar menos y ese punto pues creo que está muy relacionado con el tema de la ética porque no pensamos mira hay un libro sobre Hannah Arendt que escribió una autora española lamentablemente mi memoria es mi mejor atributo pero se llama Hannah Arendt el arte el arte de pensar o algo así lástima yo lo tengo en la biblioteca pero ya vamos cerrando no voy a buscar el texto pero ciertamente yo recomiendo mucho a quien le interese el tema de Hannah Arendt que vean la película sobre ella donde ella defiende de una manera tan vehemente en lo que hace al animal humano el hecho de ser humano es pensar es el derecho de pensar y la posibilidad de desarrollar ese pensamiento si no podemos pensar entonces nos quedamos con la parte animal de los animales que somos y eso yo creo que en la película de ella de Margaret Trota que yo recomiendo mucho que la vean queda absoluta y taxativamente claro ella representó en esa época hasta su fallecimiento los años 70 lo que es la defensa del pensar y no solo del obedecer obedecer es lo más fácil del mundo por eso los sistemas autoritarios y los sistemas radicales eliminan el pensamiento como un atributo porque hace que sea difícil gobernar es mucho más difícil gobernar a gente que se toma la molestia de pensar que a gente que no se toma la molestia de pensar no porque no quieran tomarse la molestia sino porque un estado autoritario no lo va a permitir y eso queda muy claro en la obra de Hannah Arendt y cierro diciendo que aunque hay muchas obras que me parecen muy importantes para trabajar este tema en particular están los orígenes del totalitarismo que son tres libros en uno y que yo finalmente con eso cierro mi invitación a la audiencia que si tienen oportunidad lean Heishman en Jerusalén y los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt gracias por tus recomendaciones maravillosas pero no te vas sin antes contestar por favor la pregunta que hago a todos mis invitados y que he tomado prestada de mi querido Guy Ross el creador del podcast y tiene un libro para quienes quieran leerlo que se llama How I Built This acerca de la suerte o el trabajo que tanto de la a la vida le debes tú a la suerte y que tanto al trabajo si lo quieres ponderar Mira yo creo que ha sido una gran suerte sobrevivir lo que pasa es que detrás de toda suerte está Dios y puede que yo no sea una persona muy observante ortodoxa la verdad que no lo soy pero soy un profundo creyente en Dios y la demostración de que existe la suerte que yo haya sobrevivido a todo lo que he sobrevivido y esté aquí conversando contigo eso es suerte y es Dios yo sí creo que las dos únicas maneras válidas de buscar ascenso en la vida es a través del estudio y del trabajo es lo único que conozco este lamentablemente mi padre no me da ninguna herencia de tal manera que me tocó trabajar y estudiar lo cual hago con muchísimo muchísimo gusto a mí ninguno de mis trabajos me pesa me siento muy feliz en las dos organizaciones a las cuales tengo el honor de pertenecer de una manera una y de otra manera en la otra y sí yo trabajo desde muy joven primero ayudando a mi papá luego ya más independiente como músico y estoy muy contento de que la vida me ha dado la oportunidad de trabajar y espero poder hacerlo unos cuantos años más todavía no estoy buscando de la universidad sí busco jubilarme pero no de la vida lamento diferir en lo que dices porque creo que la herencia más rica que hayan podido dejarte tus padres es esa herencia cultural intelectual y de un ser humano sin precedentes admiración total por tu persona quisiera antes de irme leer alguno de los mensajes que te deja pues la gente que te quiere muy buena entrevista bueno bebé sin caries no sé quién es pero una persona odontóloga me lo puedo imaginar de niños emi hostos gracias emi por estar aquí tu hermano gabriel dice luego de esta entrevista me refuerza en realidad el brillante hermanito que tenemos a pesar que nació luego de las bodas de plata de nuestros padres increíble mariel pulgar fe y perseverancia han sido tus claves del éxito querido daniel que dios te siga bendiciendo osvaldo ignacio eres un ejemplo torres albas quien ha estado comentando a lo largo del programa una belleza de persona lo certifico mi querido roberto rabinovich cola cabot gracias roberto gracias roberto te aprecio mucho dice sol creo que nos ha acompañado desde israel nayon seretlek mucho en húngaro ves tamara ves es en húngaro por eso es que no entendía yo quiero que te aprendas un poco de húngaro me encanta bebé sin caries es nuestra querida sonia felma gracias sonia un invitado increíble el yagut anita anita nuestra querida anita que nos ha unido pues una gran amiga hija de dora de tu querida dora sé que les tienes mucho cariño anita y anita entonces no sé si es mi prima pero es una de las mejores amigas que yo tengo en esta vida y la adoro qué bonito Albas Torre Albas desde México nos sigue dice Josu Met saludos querido profesor Daniel Barnaby saludos Josué de verdad un abrazo tengo más mensajes por aquí Mariel Pulgar la humildad de Daniel se equipara a su sabiduría siempre un placer escucharlo gracias 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 a ella gracias a Emi gracias a Roberto también por compartir con nosotros bueno y a todos nuestros toda la audiencia aprecio mucho que nos hayan acompañado en este día tan especial y bueno pues les agradezco a todos que siendo el día del padre pues nos hayan regalado este tiempo a Tamara y a mí Tamara te quiero agradecer muchísimo este rato tan especial eres una persona especial yo pienso que las personas que tienen historias que contar van de la mano con la persona que teje como una especie de manta que nos cubre a todos y nos da calor yo creo que tu tu función de construcción de capital social capital relacional es un hermoso marzal que tienes la posibilidad de de llevar adelante te felicito por tus buenas intenciones y por darnos calor a todos nosotros amén amén muchísimas gracias no quiero dejar de leer estos mensajes que siguen pasando por aquí Andy Fisher que también lo tuvimos invitado pasadas dice muy interesante historia Daniel te felicito por una vida tan interesante la tuya también es una historia extraordinaria ojalá alguna vez podamos conversar en persona y hay y hay alguna unión con Waze el apellido que toma tu padre tu abuelo en Hungría el original el original que es el original es el Waze con una persona que fue muy allegada al padre de Andy a Roberto y que está en Venezuela su nombre Roberto si no me equivoco que probablemente hijo de Juan así que los pondré en contacto para ver si de alguna manera eso es maravilloso porque la familia Waze con ese Z hasta donde yo sé puede que esté equivocado en Hungría era una sola familia muy grande con algunas pocas personas que se salvaron del holocausto así que es posible que sea algún primo familiar me encantaría saberlo y bueno la verdad que yo también estoy viendo algunos mensajes y estoy muy conmovido y estoy muy agradecido con todos Frida Barnaghi pues mamá de Shirley extraordinario mi cuñado Emmy Ostos nuevamente gracias y bueno toda la gente que se conectó con honores de la Universidad Simón Bolívar trabajó con nosotros en el Hospital de Lécnicas Caracas y también y aunque ella no sé si se lo he dicho pero es un poco mi hermana menor y la adoro y siempre donde esté yo tú tienes un sitio de mi querida ahorita no estás en Venezuela pero si en algún momento deseas regresar sabes que tienes un puerto seguro que bonito gracias y bueno como todos saben la entrevista la estaré publicando en mi Instagram Live estará para que todas la puedan ver y estará también en el canal de YouTube así que agradecida enormemente contigo Daniel quedaron muchísimas cosas que queríamos conversar pero pues quisimos una hora nos extendimos a hora y media como te dije pudiese haber conversado muchísimo más tiempo contigo a lo mejor podemos repetir una historia que contar nuevamente con Daniel gracias a todos la historia que yo quiero contar contigo es la tuya y yo te quiero comprometer públicamente a que me dejes entrevistarte qué compromiso no contesto un abrazo a todos feliz día del padre y gracias todos tenemos una historia que contar bye 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 bye